para complementar y pues ver la contradicción en la que nos encontrábamos mientras Felipe Calderón declaraba esta falsa guerra contra el narcotráfico, pues desde el sexenio de Fox ya veíamos los intentos de acercarse a este negocio, también pues el vínculo con Genaro García Luna que sale de su propia administración. Doctor, ¿cómo analiza usted esta contradicción? Pues mira, Marcelino, Alina y si por ahí se conecta Jorge, me llamó mucho la atención el berrinche, porque no se puede llamar de otra manera, del señor Vicente Fox que lanza una serie de twitters de agresiones al presidente de la república, pues simplemente porque exhibe lo que el señor Fox ha exhibido de manera permanente. Mira, ahorita mientras estaba hablando Alina, simplemente me metí a YouTube, que es una invitación al público de Sin Censura, y le puse dos palabras. Fox, marihuana. Bueno, es muy interesante porque para que se den una idea, yo no sé, Vicente Fox, por qué hace berrinche, porque Andrés Manuel lo exhibe en un negocio con marihuana, aunque pudieran ser usos medicinales y no lúdicos, lo que está por verse, cuando el mismo Vicente Fox se ha exhibido y requete exhibido, no desde la mañanera donde lo sacó a balcón el presidente. Miren, en esa página, no, ni siquiera es una búsqueda exhaustiva, fue YouTube Fox, marihuana. Bueno, pues descubro, por ejemplo, una nota de Univision de hace nueve años, en donde Fox promueve la venta legal de marihuana. Desde hace nueve años, estamos hablando de 2014, y después aparecen imágenes de grandes espectaculares en los que se utiliza la imagen de Vicente Fox en un anuncio de marihuana. De 2023, no, de 2021, en Imagen Noticias, y luego hace un año, Milenio, Fox inaugura negocio de marihuana en León. Hace un año, Roberto Palazuelos y Vicente Fox abren tienda de cannabis en San Luis Potosí. Y si nos vamos hacia atrás, yo no sé por qué Vicente Fox hace este tipo de berrinches. Cuando hace cinco años, el poquito, poquito menos de cinco años, el 17 de julio de 2018, una firma canadiense, Quirón Life Sciences, nominó a Vicente Fox como asesor y embajador. Y esta empresa señaló que la designación de Fox dará la oportunidad de promover los beneficios de la cannabis. Y textual, en un boletín, esta firma Quirón, dice, el señor Fox es un defensor respetado y de alto perfil para la legalización de la cannabis medicional en toda la región de América Latina. Ahora, julio de 2018, ¿por qué no salió el señor Vicente Fox a hacer berrinche o a denunciar a la empresa canadiense Quirón Life Sciences? Cuando esto lo publicó la revista Expansión, ahora, Expansión también señala que la asociación de Fox con un empresario de apellido Dantus, Marcus Dantus, inició desde finales de 2020, hace dos años y medio. Y además, el señor Roberto Palazuelos había puesto un tuit en donde dice, les comento que adquirí capital social de la empresa Paradise, que se dedica al negocio de la marihuana. Soy formalmente socio del expresidente, arroba, Vicente Fox, y del empresario Marcus Dantus. Y bueno, Alina, Marcelino, hay fotografías de Vicente Fox, muy sonriente, afuera de negocios Paradise. Entonces, a mí lo que me sorprende es, ¿por qué hace berrinches? ¿Por qué pone twitters agrediendo al presidente? ¿Por qué señala que es falso lo que dijo el presidente, acusa al presidente de mentiroso? Cuando, repito, hay espectaculares con la cara de Vicente Fox, y que yo sepa, Vicente Fox nunca lo negó. Creo que he sabido, repito, la nota más antigua que busqué en una primera búsqueda es que Vicente Fox tiene nueve años promoviendo el negocio de la venta de marihuana. Bueno, pues que asuma, entonces, esa situación. Yo coincido con el presidente, y con esto cierro esta participación, que me parece verdaderamente vergonzoso que quien encabezó un narcogobierno, porque no se nos debe de olvidar que Genaro García Luna, ya condenado como narco en Estados Unidos, de manera unánime por un jurado que ni lo conoce, no se nos debe de olvidar que ese narco dirigía la Agencia Federal de Investigaciones en el sexenio de Vicente Fox.